Después de superar la barrera de los 30 grados, se prevé que las temperaturas desciendan conforme se acerque el fin de semana. El cielo estará despejado o poco nuboso y podrían darse episodios de lluvia ligera. Las rachas de viento se intensificarán entre mañana y el sábado con vientos de componente nordeste. Recordamos, como siempre, la importancia de protegerse del sol, puesto que el índice de radiación ultravioleta está en un nivel muy alto. Y precaución también con el fuego. Para esta tarde se esperan cielos poco nubosos y podría caer alguna gota. Esto intensificará la sensación térmica y las temperaturas que se perciban estarán entre 1 y 2 grados por encima de la Real. Y mañana la temperatura máxima desciende hasta los 28 grados con intervalos nubosos y probabilidad de lluvias de cara a la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.